La Universidad de Vigo firma un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Kyunpuk de Corea del Sur con el doble objetivo del intercambio de alumnos y profesores y sobre todo la búsqueda conjunta de financiación para futuros proyectos de investigación. Los rectores de ambas instituciones académicas firmaban este jueves, lo están viendo, el convenio con el que persiguen especializarse y subir el nivel en áreas vinculadas a la biomedicina y biblioteconomía, pero sobre todo decimos en materia de ingeniería aeroespacial, para lo cual buscarán financiación a través de colaboraciones específicas vinculadas al lanzamiento de los nuevos picos satélites. La Universidad de Vigo es de hecho la única de España que cuenta con satélites en el espacio, en concreto dos, y está optimando el lanzamiento de otros tantos que tendrán aplicaciones industriales, como por ejemplo la prevención de incendios o la observación de los océanos. Y es que precisamente esta experiencia es la que ha llamado la atención de los coreanos. Pues ambos rectores de las dos universidades, aquí en España y en Corea del Sur, destacaban lo beneficioso que será este convenio de cara a la investigación tecnológica y a la visibilización internacional. Y era importante tener un chanzo para diseñar espacial con Corea, y a identificar esta universidad como una universidad potente tecnológicamente, y con muchos intereses y con una concepción muy parecida a nos, pues era una oportunidad perfecta para unir esforzos, pedir financiación conjunta en programas internacionales, que es lo que estamos abrindo, y que nos pueda abrir la puerta a ese tercero satélite que queremos, bueno, tercero satélite ya lo estamos haciendo, que fue en Toseat, pero o cuarto satélite es lo que queremos hacer, que despegue, que es lo grande o satélite sea de aplicaciones industriales. Elegimos la Universidad de Vigo por el trabajo que están realizando en el campo de la nanotecnología y la ingeniería aeroespacial. Para nosotros era muy importante establecer alianzas estratégicas con alguien que está trabajando en la misma sintonía, para conseguir ser más visibles en el ranking internacional.